Bueno, yo estoy haciendo este video porque, como ya lo dije, creo que se tiene que poner un alto. Cabe mencionar que yo no estoy enojada, más bien me siento humillada, siento que me están faltando el respeto porque siento que se están riendo de mí. Ya me lo estoy tomando un poquito más personal porque se están riendo de mí, siento una humillación enorme a mi persona, queriéndose burlar de mí en mi cara. Y yo siempre he dicho que las cosas se resuelven en el instante. No voy a dejar pasar ni una hora, ni un día, ni dos días, ni una semana. Yo no voy a dejar pasar ni un minuto. Porque si tú tienes cómo comprobar las cosas, al instante las compruebas. Porque si a mí me estuvieran pidiendo un código, tratando de darme a entender que a lo mejor pudiera ser yo sospechosa de un robo, yo en ese momento muevo cielo, mar y tierra, llamo a quien tenga que llamar, le mando mensaje a quien le tenga que mandar y busco una prueba para yo en el instante callarte la boca y que ahí quede y no sea un problema. Al menos yo. Y creo que muchas personas piensan lo mismo. No es aquí en China, creo que es lo mismo. Yo no quería hacer un problema enorme. Yo no lo quería. De hecho, las personas que me siguen o que han estado viendo toda esta situación, yo decidí estar fuera de todo eso. Yo no hice ningún comentario. Yo no hice ningún comentario al respecto, ni hacia Grisel, ni hacia nadie. Yo ni siquiera publiqué nada en mis redes sociales. Yo no puse nada en Facebook, Instagram, absolutamente nada. Yo quedé fuera por completo de todo esto. Pero que ahora quiera venir Grisel a faltarme el respeto, a decirme que soy una problemática y que ya lo había hecho antes o algo así. Y no sé a qué se está refiriendo. Me imagino que se refiere a la vez que yo publiqué el día de mi robo, que con justa razón yo publiqué que me habían robado, que es uno de los screenshots que ustedes me imagino ya vieron, donde yo digo el día de hoy me robaron, ta, ta, ta. Me imagino que se refiere a ese problema que yo ocasioné, que con justa razón, porque me estaban robando mis pertenencias. Y yo vi por ahí los comentarios de que me decían que por qué puse el valor del bolso si eso no era lo que a mí me importaba. Sí, yo puse el valor del bolso principalmente porque no se llevaron el bolso de 100 dólares ni el bolso de mil pesos. Se llevaron el bolso con más valor sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo. Ese robo fue con malicia, porque quien la tomó supo perfectamente el valor de ese bolso. Fue por eso que yo decidí poner el valor ahí. Yo en mi punto de vista pensé que eso era un dato importante, el poner lo que valía la bolsa, porque no fue una casualidad que se llevaron esa y no otra. Ok, yo pasando a otro, al video que yo vi de Griselle, ella enseñó una bolsa con un tamaño distinto. Esta bolsa, que aquí les estoy mostrando, es el tamaño, igualito, es mismo modelo, solo diferente diseño, pero es el mismo modelo, mismo tamaño, mismo todo. Esta es de la bolsa que me robaron y la bolsa que Griselle tenía en sus fotos. De hecho, yo no estoy inventando nada, lo pueden ir y juzgar ustedes mismos. Todavía creo que tiene la foto en su perfil, donde se mira este tamaño. Me puedo parar y es el mismo tamaño. Este es el mismo tamaño de la bolsa que ella puso. De hecho, por aquí ya me mandaron otras fotos de ella con el bolso en la concentración. Y aquí las tengo y es este tamaño y no hay duda, porque es mucha diferencia. Los bolsos Gucci son, este modelo tiene tres modelos diferentes y no se parecen en nada, no se acercan. Es mucha la diferencia de tamaño en la mini a la mediana. Bueno, esta es la small. Y después de la small de la chica viene otra, que ya es más grande. La que ella muestra se ve claramente, claramente más pequeña que esta. De hecho, ella ni siquiera la enseña, como la estoy mostrando yo. Ella la enseña, no sé cómo, la enseño así como a lo lejos y muy rápido. Y ella solo dijo el número de código de la boca. O sea, no enseñó. Teniendo la bolsa aquí, ella la pudo abrir y enseñar el código que está aquí. Este es el código. Y pudo haber sido así de fácil. Bueno, yo opino. Si te están acusando de algo así, pues, si la tenía ahí, yo creo que era súper fácil enseñarlo. Pero no lo hizo y dijo que eran por temas legales. Yo no sé qué tiene que ver el enseñar un código con temas legales. Si ella ya está haciendo un video, no hace la diferencia si lo enseña o no. Si ya está haciendo un video. Creo que da igual. Lo pudo haber enseñado, no lo enseñó. Solo dijo el número de código. La verdad no lo apunté. No puse atención. ¿Qué número dijo? Ay, espero que sí me habían escuchado todo lo que dije. Díganme, por favor, que sí me escuchan. ¿Alguien? ¿Se puede fijarte si me escucho? ¿Sí? Va. Ok, bueno, ya pasé al primer punto, ¿no? El tamaño. Este es el tamaño. Aquí tengo ese teléfono porque aquí tengo lo que yo quiero enseñar, las pruebas que yo quiero enseñar. ¿Me enseñaré? Ok. Bueno, para empezar, yo quiero enseñar mi número de confirmación y el costo. Esta es lo que yo recibí. No sé si se aplica. Acábanse a ver bien. Ahí se ve el aro de luz. Bueno, aquí es. Y aquí está, de hecho, aquí dice mi nombre. Dice Itzel Hernández. Transactions. Son transacciones. Esto me lo mandó mi representante Gucci. Se llama Enrique. Cuando yo le pedí que por favor se metiera a mi cuenta en Gucci para que él checara como mis cosas, checara mi número de serie de mi bolsa, la que fue robada y checara todas mis cosas. Y aquí está mi bolsa, que fue la que fue robada. Que también anduvo por ahí en, también la vi. Ahora, ¿qué más? Aquí igual, la bolsa. Y aquí está lo que me cobraron en el banco. Ay, díganme que se mira, porque creo que no se mira. ¿Cómo? Esperen. Oh, ok, ok. Me dicen que lo voltee para que se mire bien. Déjenme voltear la cámara rápido. Déjame. Vueltear la cámara. Aquí está mi compra. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Aquí tengo todas las pruebas. Se la mandé. Esta es mi cuenta Gucci. Que me mandó mi representante. De hecho, aquí dice San Diego, Fashion Valley, Junio 13. Itzel Hernández, transacciones. Aquí para que miren que es de la tienda Gucci. Dice clientes. Mi día. Catálogo. Y perfil. Y están mis transacciones. Que esto fue lo único que él me mandó. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí está. De hecho, este comentario yo lo capté porque se mira perfecto lo que yo les estaba platicando del bolso. Ese es el bolso pequeño. Y este es el bolso grande. Ese es el bolso pequeño. Este que se ve ahí. Es el bolso mini. Y bueno, como ya les dije, ustedes lo pueden checar en su cuenta. Ahí tiene. Ahí dije tapar mi seguro social. Esto es la demanda que yo puse en el Army. No sé si se mire bien. Es lo que yo puse en el Army. Cuando me hicieron el robo. De hecho, ahí dice Tijuana. Aquí dice Tijuana, México. No sé si lo alcancen a ver. Aquí están todas mis pruebas. De hecho, si quieren, yo puedo compartir esto que les estoy enseñando. Voy a ver si ahorita los puedo compartir por algún momento. Aquí en mi historia. Tal vez lo puedo dejar aquí en mi historia. Para que lo aprecien mejor. Pero pues yo lo estoy enseñando aquí en vivo. Para que miren. Pero ahorita se los muestro. ¿A qué voy con esto? No tengo palabras de verdad para decir. ¿Cómo me siento? Creo que. No sé. No sé. Me siento decepcionada y humillada. Como yo les dije. Yo preferí no meterme en el tema. Preferí no publicar nada. Preferí ni siquiera compartir, ni siquiera contestar, ni siquiera nada. Absolutamente nada. Y sí. Mi amiga fue la que publicó. Pues como se enteraron de todo esto. Pero porque es mi amiga. Y porque yo le conté, obviamente. Y no fue la única amiga. Yo le conté a mis amigas más cercanas lo que estaba pasando. Es obvio. ¿Por qué? Porque era en el momento. Para empezar yo estaba en shock. No. Estaba de verdad que hasta temblando en el momento. No sabía ni qué hacer. No sabía ni cómo actuar. No sabía. No sabía. Estaba en shock. Obviamente yo les conté a mis amigas. Y pues de ahí ustedes se enteraron. Hasta ahí estamos bien. Como les dije otra vez. No me metí en absolutamente nada. Pero ahora que venga Grisel a los cuatro días. Tres días. No sé si se fueron tres o cuatro. De la publicación. Y ya es como una semana del primer mensaje que yo le mandé. O sea, ya hace una semana. Y apenas está saliendo a querer desmentirme. Como que no. No, no. Y yo no voy a dejar que me quieran dejar a mí en mal. Cuando en realidad no voy a decir que soy la víctima. Porque nunca me ha gustado ser la víctima. Creo que víctima es una palabra. No. Pero no se vale que me quieran ver la cara. Y que quieran jugar. Conmigo, con mis sentimientos, con todo. No se vale. Más aparte. Ella me está. Creo que difamando a mí. Al hacer comentarios malos de mi persona. Cuando yo nunca le he faltado el respeto. Cuando yo nunca me refería a ella de ninguna manera. Y yo. Si tengo evidencias. Yo si tengo las pruebas. Y ahí está. Y se las puedo. Enseñar. Muchas personas me preguntaron. Que por qué dije que cuatro mil dólares. Era el costo de mi bolsa. Cuatro mil dólares. Es un aproximado. De todo lo que yo tenía adentro. De hecho. Ni siquiera puse otras cosas. Que las tomé muy. Tontas. En el instante. Porque a mí. Pues lo que me importaba. Era lo de adentro. Que eran los documentos. Y el efectivo. También tenía unos lentes. Que. Quien sea. Que agarró la bolsa. Sabe perfectamente. Que yo estoy diciendo la verdad. Adentro. Eran unos lentes Ray-Ban. Color azul. Que no sé. Costaron a lo mejor. Cien dólares. Ciento y algo. Y tenía un anillo de oro. De hombre. De mi mejor amigo. Estaba dentro de la bolsa. Que la verdad. Eso. Hasta el momento. No. Ni le pregunté. Cuánto valía su anillo. Pero era un anillo de oro. Y. Ha de haber andado. Alrededor de los. 800 dólares. Tal vez. Pero eso era lo de menos. Yo puse mis documentos. Entonces era como el aproximado. Del valor total. De mi bolsa. Si aquí tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. Si tienen una pregunta. Aquí. Yo se las contesto. De verdad. Que estoy haciendo este en vivo. Para aclarar todas sus dudas. Porque como les dije. Las dudas. Es en el momento. Y si tengo pruebas. Yo las voy a sacar. En el instante. Cualquier duda que tengan. Me la ponen. Ok. Aquí me dicen. ¿Por qué dejaste la bolsa. En vez de traerla tú. Si había más gente. El evento fue puerta cerrada. Había aproximadamente. Máximo. 20 personas. Entre las 20 personas. Solo éramos las participantes. El staff de maquillaje. Y peinado. Los jueces. Y las conductoras. Nada más. No había gente. Nosotros no. No pudimos llevar a nuestras familias. Ni siquiera a una persona. A nadie. Solo íbamos nosotras. No había nadie más. Puerta cerrada. Y pues. Es contada la gente que estaba. Es. Me imagino. Pues debe de haber una lista. Yo en mi cabeza. Puedo nombrar. Recuerdo absolutamente. Todas las personas que estaban. Porque. Como digo. Solo estaba el staff de maquillaje. De peinado. Los jueces. Las conductoras. Las participantes. Y había como. Dos. Tres diseñadores. De vestido. Nada más. Obviamente. Si no traje mis cosas. Era porque. No iba a salir con mi bolsa. Y mis maletas. A la pasarela. Nosotros teníamos un camerino. En el que. Todas las participantes. Y las conductoras. Todas las mujeres. Las mujeres. Normalmente traemos. La mayoría. Siempre traemos un bolso. Todas las mujeres. Antes de que estábamos presentes. Dejábamos nuestras pertenencias. En el camerino. Donde nos estaban arreglando. Adentro. No había cámaras. Porque nos estábamos cambiando. Entonces adentro. De donde nosotros estábamos. No había cámaras. Se supone. Porque. Como nos estábamos cambiando. Las apagaron. Yo dejé mis cosas. Obviamente todas llevábamos maletas. Porque traíamos más cambios. Traíamos tacones. Traíamos. No recuerdo. Pero sí. Sé que todas llevábamos maleta. Porque llevábamos como un tipo. No sé. No recuerdo. No recuerdo. En realidad les mintiera. Si les dijera que lleváramos. Solo sé que sí llevábamos. Llevábamos varios cambios de tacones. Llevábamos como batas. Para cambiarnos entre. Entre tiempo. Nos pidieron un outfit. Para la salida. Ya que se acabara el concurso. Llevábamos varias cosas. Entonces llevábamos maleta también. Y nosotras dejábamos nuestras maletas. Junto con nuestras bolsas. Porque no llevábamos familiares. No llevábamos personas con nosotros. Entonces obviamente no vamos a salir a la pasarela. A medio concurso. Con la bolsa y la maleta. Entonces dejamos todo adentro. Ese es el por qué. Dejé mis cosas adentro en camerinos. De hecho las bolsas. Todas estaban en una misma mesa. Todas. En una misma mesa. Unas con otras. Todas. Y la mía fue la única que desapareció. ¿Qué más? Aquí de verdad. Dejen todas sus preguntas. Y yo se las voy a contestar. ¿Cómo fue el robo? Ay, es que hay muchos comentarios. ¿Cómo fue el robo? Bueno. El robo fue. Ah, no revisaron al salir. Muy buena pregunta. La acabo de ver. Ok. Cuando yo me di cuenta que mi bolsa no estaba. Vieron a las ganadoras. Bla, bla, bla. Se acabó el evento. Todo súper feliz. Yo. Todas las participantes nos empezamos. Y me pueden desmentir. Todas las participantes están. De testigo. Todas. Las que estuvieron presentes. Están de testigo. Nosotras. Salimos. Y fuimos a agarrar nuestras cosas. Empezamos a recoger. No sé. Nuestras cosas. Bla, bla, bla. Nos vamos a despedirnos. Esto y el otro. Chala, la, la, la. Cuando yo me di cuenta que no estaba en mi bolsa. Me tomó unos 10 minutos. Que no estaba en mi bolsa. Donde yo la dejé. De hecho. Nunca se me va a olvidar. Que. Traía un café. Yo traía un café del Starbucks. Y nunca se me va a olvidar. Que mi bolsa estaba a un lado de mi café. Y yo me acuerdo que yo decía. Yo dejé mi bolsa a un lado de mi café. Pero que mi café ahí estaba. Donde mismo. Y no estaba la bolsa. Entonces yo dije. No. Pues alguien a lo mejor la movió de lugar. Porque se ocupó este espacio. Algo. Yo pensé. Entonces. Ahí todavía no hacía escándalo. Nada. Yo me puse a buscar. En todos lados. Por todos lados. Abajo de todo. En todos, todos lados. Me puse a buscar mi bolsa. No la encontré. No apareció. Y ahí yo le dije. A Pablo Munguía. Que era el que me vistió. Yo le dije. Oye Pablo. ¿Me ayudas? No encuentro mi bolsa. Pablo me empezó a ayudar. No estaba mi bolsa. Y ahí sí me volví loca. Porque no encontraba mi bolsa. Entonces me dijeron. Ve y dile a Rocío. Rocío es la directora del certamen. Entonces yo fui. Y le dije. Y la verdad yo entiendo. Yo entiendo esa parte. Que no me hizo tanto caso. Porque era la emoción de que. Era la emoción de que. Acababan de dar la nueva reina. La cual resultó ser Grisel. Y estaban con. La estaban entrevistando. Estaban tomando fotos. Estaban tomando videos. Y pues estaba Rocío. Ocupada con Grisel. Porque ella salía en los videos. Estaban haciendo en vivo. Tomando fotos. Entrevistas. Bla 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 bla. En ese instante. Entonces yo fui. Y le dije. Y le avisé que. Que. Pues que mi bolsa no estaba. Y Rocío me dijo. Si. Si va a aparecer. Ve y búscala. Pero yo para ese entonces. Yo ya la había buscado. No fue como que nomás no la vi. Y ah. Le voy a ir a avisar. Ya había tenido varios minutos. Buscándola. Ya me habían ayudado a buscarla. Y ya que no la encontré. Ya fui a decirle. Entonces me dijo. Me dijo. Rocío. Que no. Que. Ay si. Me dijo. Si. Si. Ahí va a estar. Me dijo. Búscala. Por ahí va a aparecer. Búscala tirada en algún lugar. Así me dijo. Y yo le decía. No. Es que ya la busqué. Y no está. Y me estaba diciendo. Si. Si. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Ve y búscala. Entonces ya yo me regresé. Y de que. Que te dijo. Y yo. No. Pues que la busque. Que aquí tiene que estar. Y ahí si. Ya me empezaron a ayudar. Todos. Los. Los. Los del staff de maquillaje. Los de peinado. Todos me empezaron a ayudar. Todos los que estábamos atrás. Ya la verdad. Pasaron unos 15 minutos. 15 a 20 minutos. Cuando ya entró. Rocío. Ya que ya se había acabado. Todo eso. De las fotos. De las entrevistas. De todo eso. Entró. Y ya me dijo. Nena. ¿Encontraste tu bolsa? Y yo. No. No la encuentro. Y en ese momento. Rocío dijo. ¿Cómo que no? Se cierran las puertas. Dijo. Ya nadie sale. En ese momento. Después de 20 minutos. Dijo. Se cierran las puertas. Y nadie sale. Hasta que aparezca esa bolsa. Íbamos a revisar mochila y maleta por maleta y maleta por maleta. Pero ya para ese entonces. Ya se había ido. Pues demasiada gente. O sea. Éramos 20. Vamos a suponer. Ya se había ido. 8 o 10 personas. Ya se habían ido. A ese entonces. Y en esas personas. Pues entraba. Varia gente. Que no quiero meter ahorita. No voy a meter nombres. No voy a meter. Porque no. No tiene caso. Solo voy a decir que ya se había ido. Ya se había ido. Demasiada gente. Entonces. Ay perdón. Es que me está llegando mensajes. Y los estaba leyendo. Entonces ya. Pues ya se había ido. Varia gente. Pero la gente que quedó. Sí. Yo les revisé la bolsa. Uno por uno. Y revisaba. Y revisaba. Y no. No. Y en realidad. La gente que quedaba. La gente que quedaba. Era. El puro staff de maquillaje. Peinado. Y quedaba. Pablo Munguía. Que era el diseñador. Estaba René Tamayo. Que también yo lo revisé. Él. Ahí estaba. Y de hecho. Él se quedó también. Hasta. Ahí duré como dos horas. Tratando de ver qué hacer. Porque no me daban solución. Y nada más. Creo que nada más. Les revisé sus bolsas. Obviamente no había nada. Yo pedí que si me enseñaban. Las cámaras. Y primero me dijeron que. Que no servían. No. Que no servían. No servían. Yo le hablé a mi mamá. En ese instante. Obviamente yo toda vuelta loca. Porque yo no sabía qué hacer. Nunca en mi vida. Me habían robado. Ni un peso. Y la verdad es que yo estaba en shock. Yo en verdad no sabía. Qué era lo que yo tenía que hacer. Yo simplemente estaba. ¿Qué hago? Le hablé a mi mamá. Y mi mamá me dijo. ¿Cómo que no aparece? ¿Cómo que no sirven las cámaras? Entonces ya que habló mi mamá. Dijeron. No. Es que si sirven las cámaras. Pero el muchacho técnico. El muchacho técnico. El que se encarga de las cámaras. Que tiene el acceso para entrar. O algo así. Él no está aquí. Y ahorita no lo podemos contactar. Porque está no sé dónde. Algo así. El caso es que el muchacho técnico. De las cámaras. Era el que tenía que ir. Para poder checar las cámaras. Y no lo podían contactar. En ese momento. Entonces. Pues no me enseñaron las cámaras. De hecho. Las personas que estuvieron presentes. Yo. Le hablé a la policía. Le hablé a la policía. En ese instante. Porque yo no sabía qué hacer. Y a mí nadie me estaba ayudando. Literalmente. Me estaban dando. De solución. El que. Pues ya se perdió la bolsa. Ni modo. Literal. O sea. Así. Ya se perdió. Y yo. Pues. ¿Cómo que se perdió? No se puede perder. En un evento a puerta cerrada. Donde solo había gente contada. No puede. Yo lo hubiera entendido. Si hubiera sido. En un evento masivo. Si hubiera sido. Un evento. Como lo son normalmente. En donde va la familia. En donde van. Medios. En donde van miles de gente. Yo lo hubiera entendido. Que se hubiera perdido. Ahí si yo hubiera dicho. Pues se perdió. Alguien se la llevó. Pero para mí. Me resultaba imposible. Que fue un evento. Donde se sabe perfectamente. Las personas que entraron. Que como ya dije. Son alrededor de 20. Era como no. O sea. No. No me puedes dar la explicación. De. Ay. Nomás se perdió. Cuando yo sé perfectamente. Las personas que estuvieron aquí. Le hablé a la policía. La policía. Me dijo. Que pues no podían hacer nada. Que lo único que yo podía hacer. Era meter un reporte. Era meter un reporte. Y yo tenía que ir. En Tijuana. Y ya me dieron las indicaciones. La verdad. Yo ni conozco Tijuana. Yo no soy de Tijuana. En ese momento. Yo tenía miles de sentimientos encontrados. Estaba llorando. Como loca. Me sentía horrible. Porque sentía que nadie me estaba ayudando. No. Yo la verdad. Di por perdida mi bolsa. Di por perdida mi bolsa. Y en lo que menos pensaba. Y lo que menos quería. Era ir. Hacer fila. A hacer trámites. Hacer esto. Hacer el otro. Cuando yo supe. En ese momento. Dije. Mi bolsa ya no va a aparecer. Dije. Yo lo que quería. Era ya irme. Venir a mi casa. Y estar con mi mamá. Ser con mi familia. Eso era lo que yo quería. Gracias a Dios. Las llaves de mi carro. ¿Qué? Gracias a Dios. Las llaves de mi carro. Las tenía otra persona. Que me llevó. Si no las llaves de mi carro. Habían estado dentro de la bolsa. Entonces. Yo pues no tenía dinero. Para regresarme. Yo. Yo venía a Mexicali. Yo me pude regresar a Mexicali. Porque una chica. Una chica. Patricia. Ella se vino conmigo a Mexicali. ¿Qué?